Música Rangola, hola, hola, pilla, nivena, niki ke muddhu, petti, hathu, kundna, varnam, nenenena Rangola, hola, hola, raja, nivira, niki ke muddhu, petti, hathu, kundna, varnam, nenenera Tereka nam, tereka nam, namtha, omala, valli, valli, namtha, kalulatho, počja, khilli, namtha, virgina, chuttu, chalene, namtha, vich, kundna, valli Gatavara, raya, raya, malli, pube, nena, ii, poya, malla, vishanaya, niki ke muddhu, niki ke muddhu, pilla, niki ke muddhu, pilla, niki ke muddhu, petti, hathu, kundna, varnam, nenena Rangola, hola, hola, raja, niki ke muddhu, petti, hathu, kundna, varnam, nenenera ¡Tariká! ¡Tariká! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!